Ya está dentro de los barrios de José Hernán. Medellín cumplió y en Tunja volvió al grupo de los ocho. Partido atropellado en el que el rojo sufrió, se complicó y perdió a algunos jugadores por lesión. Primero fue Luis Carlos Arias. Se le queda la pierna a Arias. Luego Hernán Echalar. Ambos se retiraron con lesiones de rodilla y solo hasta hoy se conocerá la gravedad del golpe. Sobre el minuto 31 del segundo tiempo llegó el premio al coraje poderoso. Marrugo levantó un tiro de esquina. El centro se pasó por el área chica y se encontró. Sí, se encontró Matías Cajáis, que lo impactó con el rostro y el balón adentro. Al final triunfa ajustado, pero premio ajustó la voluntad del DIN, que ahora sexto con 25 unidades. ¡Suscríbete al canal!